Hola, bienvenidos a mi canal Ingeniestrosa Edu, tu ventana al conocimiento Continuamos con nuestra serie de videos de preguntas tipo examen Episodio 10 Álgebra Polinomios Polinomios, definición, es una expresión algebraica cuyas variables están afectadas por exponentes enteros y positivos Ejemplo, 3x más 5y menos 4 séptimos de x cuadrado por y menos O no es importante que el exponente ahí no sea una fracción ni sea negativo Para que sea polinomio Por ejemplo, menos 2x a la negativo 3 menos 4 séptimos de x a la 1 medio No es un polinomio porque aquí tenemos una fracción y aquí tenemos un exponente negativo Entonces nos dan un polinomio Si f de x igual a x a la 41 más 512x a la 32 Más 8, determinar f de menos 2 O sea que evaluemos menos 2 dentro de ese polinomio Y nos dan las opciones A es 2 B es 4 C es 6 D es 8 E es 10 Solución Bueno, tenemos aquí el polinomio f de x igual a x a la 41 más 512 por x a la 32 más 8 Aquí más que todo lo que nos están indicando es Obviamente el evaluar con la calculadora podemos sacar el valor solo Pero usualmente cuando califican este tipo de temas No nos dejan utilizar calculadora Entonces vamos a utilizar un método para saltarnos lo que es la utilización de la calculadora Factorizamos los dos primeros términos Los dos primeros términos son x a la 41 más 512x a la 32 Sacamos factor común ¿Cuál es el factor común? Es el menor exponente x a la 32 Si sacamos x a la 32 De este término x a la 41 va a quedar solamente x a la 9 Porque 32 más 9 es 41 O sea restamos 41 menos 32 es 9 El exponente es 9 Más 512 aquí solo queda el coeficiente 512 Porque el x a la 32 ya lo sacamos Más 8 que es el 8 eso lo vamos a copiar Evaluando el polinomio en x igual a negativo 2 Entonces sería f de menos 2 en vez de la x Vamos a escribir negativo 2 Va a ser igual a negativo 2 a la 32 Por negativo 2 a la 9 más 512 Cierro paréntesis Más 8 Entonces mire Si no tenemos una calculadora Sencillo es negativo 2 a la 9 O sea que va a ser el negativo 2 multiplicado 9 veces 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 por 2 32 por 2 64 por 2 128 por 2 256 por 2 512 Ahora los signos El exponente es impar Si es un negativo El coeficiente aquí que está dentro del paréntesis Si este es negativo Y el exponente es impar El resultado va a ser negativo Lo podemos comprobar Menos por menos da más Por menos da menos Por menos da más Por menos da menos Por menos da más Por menos da menos Por menos da más Y por menos da menos O sea sería negativo 512 Resolver el problema sin utilizar la calculadora Solamente sabiendo lo que son las tablas de multiplicar Sustituyen el valor en el polinomio Ahí está F a la menos 2 va a ser igual a menos 2 a la 32 Y ya vimos que menos 2 a la 9 es negativo 512 más 512 más 8 Entonces F de menos 2 va a ser igual a menos 2 a la 32 Y menos 512 más 512 es 0 Y vimos 0 aquí más 8 Entonces F de menos 2 va a ser igual a 0 más 8 F de menos 2 va a ser igual a 8 Entonces ya tenemos el valor Por lo tanto la opción correcta es D que sería 8 Espero que les sirva este video Recuerden que en la descripción Ustedes van a encontrar mis redes sociales Y quieren comunicar conmigo Hacerme una consulta O proponerme un problema O un tema que quieren que traiga aquí al canal Recuerden que en la descripción también van a encontrar Una guía en formato PDF Ahí van a encontrar el enlace Para descargar la guía en formato PDF De este problema Y todo lo que les explico en mi canal Quiero agradecerle a mis suscriptores Si no te has suscrito aún Por favor suscríbete Da clic en la campana de notificaciones Comparte en tus redes sociales Para que esta comunidad educativa Esta herramienta y plataforma Que he creado yo Para ayudarles en sus tareas Y en sus trabajos Muchas gracias por todo Éxitos y bendiciones Hasta la próxima